La cumbre de la educación a la que asisten delegaciones de todo el país se ocupa este año en la capital de la República del Ambiente Escolar. ¿De qué se trata el foro donde hay presencia de docentes y estudiantes del suroccidente del país? Paula Osorio informa desde Bogotá. ¿Qué tal? Los saludo desde el colegio Agustiniano Salitre en Bogotá, donde llegaron comunidades educativas de todas las regiones del país, convocadas por el Ministerio de Educación para el Foro Educativo Nacional 2016, que se hace anualmente para analizar la educación en el país. Este foro es fundamental. Vemos que en los últimos 14 años este foro nacional educativo se ha consolidado como uno de los eventos más importantes para tratar por la calidad de la educación. En Colombia, en este caso especial, vamos a trabajar sobre los ambientes escolares. Entonces, la misma UNESCO ha reconocido que el ambiente escolar es un factor fundamental para la calidad de la educación en Colombia. Se van a bajar tres ejes fundamentales. El primero de ellos tiene que ver con la enseñanza y el aprendizaje. El segundo tiene que ver con las escuelas que van a trabajar por la convivencia y que están trabajando por la convivencia. Y el tercero son las escuelas que trabajan por escuelas seguras e inclusivas. Así es, del 11 al 13 de octubre se llevará a cabo este foro en el que participarán expertos nacionales e internacionales para analizar y compartir experiencias de ambiente escolar positivo. Desde Bogotá les informa Paula Osorio. Paula, gracias. Gracias. Gracias.